Ok, vamos a hacer un video de conversiones, algunas conversiones básicas que se usan mucho. Son conversiones bien sencillas, solo que hay que saber algunos detallitos, pero bueno, vamos a ver. Como 3.5 kilómetros vamos a convertirlo a metros, 0.25 metros a milímetro, hectómetro a centímetro, metro a kilómetro y milímetro a metro. Ahora, antes de hacer estas conversiones, vamos a analizar esta escalerita que a mí me gusta hacer con los alumnos para que se entienda mejor este concepto de cambiar de una a otra. Ahora, entendamos cuando yo subo en la escalera, la medida se está haciendo más pequeña. Entonces, cada vez que yo subo un escalón, yo tengo que dividir por 10. Y cada vez que yo bajo un escalón, como la medida es más pequeña, yo lo que hago es multiplicar por 10. Por ejemplo, aquí subrayé una de las que más se usan, que son el kilómetro, el metro es muy popular, y el milímetro. Otra de las que más se usa es el centímetro. DM, aquí vemos dos, pero este es decámetro y este es decímetro, son dos diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí que convertir 4 metros, convertirlo a centímetro. Entonces, yo estoy aquí en metro 1 y 2, bajo 2. Cuando bajo, multiplico por 10, entonces multiplico por 10 y multiplico por 10 otra vez, que es lo mismo que multiplicar por 100. Entonces, 4 metros son 400 centímetros. Ahora, también tenemos un video sobre cómo multiplicar y dividir por 10, 100 y 1000, que sería muy bueno para este tema. Entonces, sabiendo esto, usted puede volver atrás al video y ver la escalerita en cualquier momento. Entonces, de kilómetro a metro yo tengo que bajar 3 escalones. Entonces, bajo 3 escalones, quiere decir que muevo el punto decimal 3 veces. 1, 2 y 3. Aquí donde no hay nada se pone en 0. Entonces, 3.5 kilómetros es igual a 3.500 metros. De metro para milímetro, igualmente, bajo 3 escalones. O sea, de metro hasta milímetro. Entonces, 1, 2, 3. Son 3 escalones. Entonces, estamos aquí, 0.25. 1, 2, 3. Aquí se pone un 0 cuando no hay nada. Entonces, estos son 250 milímetros. Este es hectómetro a centímetro. Aquí tengo que bajar bastante. Vamos a verlo aquí en la escalera. Bueno, son 1, 2. Estoy aquí en hectómetro. Y tengo que llegar hasta centímetros. Entonces, es 1, 2, 3, 4. Son 4 veces. 4 escalones. Sería 1, 2, 3, 4. Aquí se pone 0. Quiere decir que son 20 centímetros. 0.002 hectómetros. Son 20 centímetros. 1.505 metros en kilómetros. Bueno, como yo ahora lo que voy a hacer es subir. Tengo que dividir entre 10. 1, 2 y 3. Divido entre 3 porque de metro a kilómetro son 3 escalones. Entonces, esto sería igual a 1.505 kilómetros. Y 2.500 milímetros a metro. Igual tengo que subir 3 escalones. Del milímetro. Aquí el milímetro para el metro. 1, 2, 3. Como subo 3, tengo que dividir entre 10. 3 veces. Lo que eso significa que el punto decimal se mueve hacia la izquierda. 1, 2, 3. O sea, 2.500 milímetros son 2.5 metros. Espero que el video este le haya sido de ayuda. Y recuerde, es importante conocer bien esta escalerita que le ayuda mucho porque solamente es multiplicación y división por 10. Cada escalón, si sube, divide entre 10. Si baja, multiplica por 10. Muchas gracias.